El día de hoy se está haciendo una protesta para que no sigan quedándose impunes este tipo de situaciones, que no tenga que pasar la pérdida de alguien para que puedan hacer caso, simplemente por haber violentado tanto la identidad, tanto a una persona trans, tanto por tener problemas de salud, haber sufrido negligencia, haber estado en cuartos fríos, aún sabiendo que estaban mal, dieron la nota de que se le dio atención médica, pero seguía estando en cuartos fríos. Roxana es una chica que venía junto con la caravana de migrantes, es una chica hondureña. Quiso pedir asilo político en Estados Unidos y fue detenida y tuvo un trato mal y aparte no tuvo la atención necesaria para poder recibir la atención a tiempo. Ella era una persona que vivía con VIH, creo que lo sabían porque la chica al ser detenida lo comentó y pues siguió en cuartos fríos, aún sabiendo que se enfermó más ahí, estando en los cuartos fríos, alegan que se le dio la atención médica. Ahí dicen que sí se le dio la atención. No podemos saber porque no estuvimos en esos momentos, pero al final de cuentas falleció. Cuando pudieron haberla mandado para poder darse atención aquí o en cualquier otro lugar o simplemente darle la debida atención médica.